Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca Estamos en las estribaciones de la cordillera occidental Es decir, entre el río Cauca y la última cordillera que tenemos lindando con el Pacífico Vamos a hablar de un tema que llegó al país hace mucho tiempo y es la uva El cultivo de la uva Pero vamos a hablar del procesamiento, de la producción, de la microproducción de vino A partir de unas variedades de uva y de una producción ideal que tenemos nosotros en nuestro país Dada las condiciones medioambientales Entonces, vamos a conocer la historia de una familia Segunda generación, ya van para la tercera generación Trabajando en el negocio de la producción de vino, pero con uva local Muy buenos días Un saludo muy especial para Alfonso Uribe del Mundo del Campo Bienvenidos al Refugio de Onofre aquí en Bolívar Valle del Cauca Quiero contarles cómo nació vino Don José aquí en Bolívar Valle Mi papá, Onofre Benítez Bedoya, empezó con el doctor Seferino González Fue el primero que trajo la uva aquí al norte del valle El doctor Seferino González era ingeniero agrónomo Vino de España y consiguió con el gobernador del entonces, Mariano Ramos Se consiguieron 16 plazas aquí hacia la salida de primavera Y entonces trajo la cepa de España, de Italia y de Chile Ellos cuando empezaron la uva aquí Y el doctor Seferino González cogió las primeras uvas aquí en Bolívar Fue cuando le dijo a mi papá, Onofre, que las mejores uvas del mundo Que él se había comido, eran las que él acababa de sembrar Ya cuando tuvo las uvas, diferentes variedades de uvas Tuvo 48 variedades de uvas, que no las ha tenido aquí en Colombia nadie Él ya hizo un tanque en cemento, les hizo hacer un tanque en cemento Y cogió las uvas que él cultivó y las echó a este tanque Y puso a los trabajadores a que pisaran esta uva De ahí salió el primer mosto que llamamos, que es el comienzo de la uva Y entonces ya dándole su fermentación Fue cuando ya le dio a probar a los trabajadores Y quedaron muy encantados porque dio un vino muy especial Ese es el vino que el doctor Seferino les enseñó a hacer a estos trabajadores Eso empezó en 1945 Ya mi papá cuando se salió de la granja ya sabía hacer estos vinos Luego ya mi papá compró lo que estamos viendo aquí Entonces él ya puso sus matas de uvas Ya colocó estas variedades de uvas Las variedades de uvas que mi papá cultivó Fue la rivier, la moscater, la italia que es la blanca Y la uva rivier Seguidamente pues ya él ya tenía conocimiento del vino Aquí en Plaza Vieja cuando venían los amigos Se les daba el jugo de uva Se les daba el jugo de maracuyá Y las frutas que se daban en el medio Eso era lo que les obsequiaba a los amigos que llegaban aquí Pero ya cuando mi papá dijo no voy a hacer vino Empezó a hacer las botellas de vino Entonces ya no se les daba a los amigos Se les daba el jugo Se les daba ya el vino que mi papá producía Entonces nadie sabía que era eso Cuando él les pasaba una copa de vino Decía, no hombre y esto que es Y un vino, ¿y quién lo hace? Pues yo lo hago Entonces es un vino que ha tenido muy buena acogida Desde que mi papá empezó a hacer los vinos Entonces le decían a mi papá No, no tienes vino para que nos vendas De esto que estás haciendo Entonces mi papá decía que no Que eso no Que él no tenía Y entonces ya se le metió La gente le fue metiendo en la cabeza Que hiciera para vender este vino Entonces, claro Mi papá ya hizo más cantidad de vino Y entonces ya la gente le compraba la botellita de vino La vendía, la empacaba Empacaba en las botellas de aguardiente Donde venía el aguardiente Donde la garrafa de dos litros Y medio que venía Ahí era donde mi papá Le vendía a los amigos este vino En la actualidad Se está haciendo el vino Pero mi papá al comienzo No tenía los implementos Ni nunca pudo lograr El sueño de él Era que el gobierno leyera el vino Pero no Él no alcanzó a tener esa dicha De ver el vino con el invima Ya seguidamente Mi mamá era la gestora fuerte de este vino Con mi papá Ellos dos hacían el vino Al morir mi mamá Pues ya Ya no Mi papá ya no quiso seguir haciendo este vino Entonces No dijo a nosotros Que siguiéramos haciendo el vino Ya me tocó a mí Empezar a comprar barriles A comprar todos los implementos Que se utiliza para hacer el vino Eso se ha hecho Pero Es difícil hacer empresa aquí en Colombia Es muy difícil porque uno No tiene respaldo de ninguna entidad Para que a uno le colaboren Para producir Para hacer empresa Uno es un soñador Y resulta que Si uno sueña bien Y puede Cristalizar ese sueño Téngalo por seguro Que sale adelante Hacienda El Jordán Braman Gris y Rojo En Támara Casanare Tracto Comercial Empresa vinculada al sector agroindustrial En Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio Para el sector Tractores desde 75 Hasta 370 caballos de potencia Y una gran variedad De implementos agrícolas Atendemos sus necesidades Con un gran servicio Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal Los esperamos La producción de uva La vimos hace mucho rato En el mundo del campo Y en el país Ha tenido gran difusión Ha sido muy golpeada Por el tema De las importaciones Tanto de fruta fresca Como de mostos Para fabricar el vino El mosto Es prácticamente El jugo de la uva Que lo procesan Y sacan los vinos caseros Entonces Estas familias Que se han dedicado A darle un valor agregado A esa producción local Que son microproductores Son familias Que tienen pequeñas unidades productivas Y que viven De la producción anual Es decir De la cosecha De esa cosechita de uvas Que está programada Para ser transformada Y convertida En diferentes variedades de vinos Esa experiencia Es la que tienen En esta familia Y que la han pasado De generación en generación Para conservar La unidad productiva La unidad económica Y la unidad familiar Aquí les estoy yo mostrando Donde entra la uva Para hacerle el lavado Nosotros aquí Lavamos muy bien la uva Y cuando esté lavada la uva La traemos A la máquina estrujadora de uva Esta máquina De pronto ustedes La pueden ver Esta máquina Es muy Muy parecida A una máquina De moler café Pero la máquina De moler café Es Es un Un El El rodillo Es de cobre Aquí tenemos El rodillo Dos rodillos Pero son de teflón Y tiene una abertura Aquí en el medio Para que Cuando entre la uva La estruja La estruja Pero con esta abertura Que tenemos aquí Es para que no No vaya a A dañar una fruta Que no la vaya a partir Porque si nosotros Se nos parte Alguna fruta O algo así Vamos a hacer No vamos a hacer vino Vamos a hacer otra cosa Menos vino Entonces ese es Uno de los secretos Que nosotros tenemos Para hacer El estrujado De la uva Aquí en esta En esta máquina Cogemos un platón Lo ponemos Acá abajo Y cogemos el estrujado Y lo tiramos aquí A este A este tarro Donde lo vamos a dejar Ocho días Ahí Se deja ocho días Es para que El jugo Que nosotros Queremos Tener Salga Con el color De la uva Porque El color Del vino Lo da Es la uva O sea Aquí se Se muelen La uva Que se nos da En el medio Aquí en En el valle Como es la uva Baralenca La uva Isabela La uva Italia La Reglot Que son Uvas La reglot Es una uva roja Que esa Se Se estruja La uva roja Y a los ocho días Nosotros sacamos Ese jugo Y ese jugo Sale rojito Ese es El vino Rosado Que nosotros sacamos Igualmente La uva Rivier O la uva Isabela O la uva Barlinca Que son uvas Negras Nosotros Estrujamos Estas uvas Y le hacemos El mismo tratamiento Que la uva Rosada Pero entonces Ya no nos va a dar Un jugo Rosado Sino que nos va a dar Un jugo Tinto Entonces Con ese es que nosotros Hacemos El vino Tinto Por ende En esa misma forma La uva verde O la uva Blanca Que llamamos Nosotros Estrujamos Estrujamos la uva Blanca Lo metemos Al mismo proceso Y resulta Que nos va a dar Un vino Blanco No hay otra clase No hay más vino En el mundo Son tres vinos Los que se producen Que es el vino El rosado El vino Tinto Y el vino Blanco Nosotros Estamos aquí Elaborando El vino De Maracuyá Vino De mora Vino De De lulo Pero no son Vinos Son Fermentos O son Mis telas Que uno Saca Y que le pone Nombre de vino Para llamar Más la atención Y para que nosotros Vendemos Para vender Más Más el producto Esos Son los vinos Que nosotros Producimos aquí Desde Que empezó Mi papá En el año De 1945 Como contaba En el otro cemento Que La uva Nació aquí En Bolívar Y aquí fue Donde empezó El vino De De Bolívar Pero después De esto Fue que Grajales Por la La idea De nosotros Ya hizo La fábrica De vinos Grajales Pero Mucho antes Mi papá Ya ha hecho Los vinos Aquí En Bolívar Valle La prueba Está Que después De que Empezó A hacer Los vinos Mi papá Los Grajales Fueron Unos Grandes Amigos De nosotros Y Tengo Una anécdota Que recuerdo Que un ingeniero Agrónomo De ellos Y vino Don Gerardo Grajales Y le dijo Va a tomar De la competencia Y don Gerardo Grajales Le dijo No señor Esto no es competencia A ellos Hay que ayudarles Entonces Ese es Una De Mis historias Que tengo Sobre el vino Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola E industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo Colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Como les decía Allá Donde hacemos El estrujado Que nosotros A los ocho días Subíamos el líquido Por este tubo Aquí lo Lo cogemos Y lo depositamos Aquí en estos tanques Donde Se le va a dar La mayoría De Añezamiento Porque El vino Que nosotros Producimos Mínimo Mínimo Un año Para poderlo Meter en la botella Yo tengo Vinos Hasta de 10 años De añejamiento Aquí El vino Que tengo Para los amigos Que es muy especial Tengo unas Botellas Que hice Ahora 25 años O 27 años Y ahí tengo De las primeras Botellas Tengo ese vino Uno Un vino Esto No le provoca Tomárselo Si no Estalo Oliendo Porque El buque De este vino Es Súper Súper Especial Esa es Por la cual Nosotros Tenemos Muy buena Credibilidad Porque son Vinos Artesanales Y vinos Que son Muy aceptados Aquí en el valle Tengo mucho Cliente Se vende El vino En Armenia Se vende El vino En Pereira Para Medellín También se vende Vino Y Estamos Viendo A ver Si podemos Abrir Más mercados Aquí en Colombia El sueño Mío Que tengo Es que yo Hago El vino De maracuyá El vino De mora El vino De lulo Es Posesionar Estos Productos Ya ¿Cuál Es el sueño? De mandar Estos vinos Para la China Para Japón Porque este vino De maracuyá El de mora Y el de lulo Son muy coloridos Y yo Desde muchos años Vengo Pensando Si a los chinos Les gusta Y a los japonés Les gusta mucho El color Yo creo que Estos vinos Calarían muy bien Allá Porque también Tienen Primeramente Son afrutados Y segundo Tienen muy buena Muy buen color Entonces Eso es lo que Es el sueño mío Y continuando Con decirles Que aquí Dejo mínimo Un año De este producto Después de que Lo tenga terminado Lo vuelvo Y lo metemos Aquí en este En este tubo Para mandarlo A la Mandarlo Allá abajo A la bodega De abajo Para hacerle Un nuevo tratamiento Que ahorita Les voy a decir Cuál es el nuevo tratamiento Aquí Por el Lo que yo les decía Les decía De arriba Bajamos ya El jugo De la uva El vino Ya hecho Porque ya Se trae De más de un año Se trae aquí Para ubicarlo En este tanque Este es Un tanque Frío Que va Hasta los 8 grados Bajo cero Para que Nosotros Les traigamos De este vino Terminado Lo que son Los tartratos Para extraerles Los tartratos Y el sedimento Que queda Ustedes Ahora yo les digo Cómo hacer un vino Les explico En 5 minutos Cómo hacen un vino Pero para eso También Hay que hacer Este tratamiento Porque saliendo Los tartratos Y sale El sedimento Ya De aquí Lo pasamos Al filtro Con unas placas Donde Son comprimidas El vino Y sale Un vino Ya Perfectamente Se le ha sacado Todas las impurezas Y sale ya Bien puro El vino Terminado Este proceso Ya lo metemos Lo sacamos De sacar Las placas Y lo metemos En estos tanques Que yo les decía A ustedes Que son unos tanques De acero inoxidable Esto ya Es muy importante Meterlos aquí En estos tanques Porque aquí ya Va a salir Directamente A la botella Es lo que yo tengo Para decirles Las tres calidades De vino Que nosotros Producimos Que es el Maracuyá El Rosado Y el Tinto Que son Los vinos Que nosotros Le hemos sacado El invima Próximamente Queriendo Dios Ya Fuimos a Bogotá Y llevamos los papeles Para renovación Del invima Pero ya Vamos a sacarle El invima Al vino De maracuyá Al vino De mora Al vino De lulo Y al vino Blanco Eso Ya con el poder De Dios Ya vamos a seguir Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora Japonesa Más vendida En Colombia Botas de seguridad Y trabajo Venus Comodidad y seguridad Cumpliendo todas Las normas Industriales Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De laboratorios Megabed Esta máquina Es pues Cuando hace Por ahí Unos 15 Años La conseguí Porque Nosotros Al principio Cuando no teníamos El imima Ni nada Pues nosotros Llenábamos La botella Era a través De una manguera Una manguerita La cogíamos La metíamos Al tanque Y entonces De ahí La pasábamos A la botella Y era muy Dispendioso Esto Porque pues Para empacar Una botella De vino Así Uno se demoraba Por ahí 20 minutos Con la manguera Aquí ya Te manufactura En eso estamos Y próximamente Y próximamente Te son Mucha constancia Mucha constancia Tener uno Ganas Soñar Para que estos sueños Se le conviertan A uno Realidad Como les decía Antes De que yo El sueño mío Es exportar El vino tinto El vino De maracuyá El vino De mora El vino De lulo Porque Porque los vinos De uva Ya están Posesionados En el mundo Como todo el mundo Lo sabe Y Los vinos De estas frutas No están Tan Vistas Solamente Les digo De que En un futuro Queriendo Dios Mi sueño De exportar Estos vinos Que se me convierta Realidad Aquí tenemos Una máquina Que apenas Hace ocho días Que la conseguí En Pereira Un amigo Que tenía La fábrica Pero No pudo Seguir con ella Porque pues Las ventas Del vino No son tan Tan grandes Son El vino Es de mercado Como yo Le decía A usted El vino Nosotros no tenemos Todavía la cultura Para Para Tomar el vino No es como Los europeos Que en vez de tomar Gaseosa Toman el vino Y nosotros Aquí Tenemos Los mercados Porque el vino Aquí El mercado Es en diciembre En diciembre Es donde todo el mundo Regala el vino Y entonces Ahí es donde Tenemos el mercado Nosotros Viene la semana Santa Ahora en abril Y una semana Donde se vende El vinito También porque la gente También consume vino Para la fiesta La madre Para la fiesta Del padre Y pare de contar La gente Ya no toma vino Es muy poco Lo que nosotros Nos queda muy duros Como microempresarios Para sostener Una empresa De esta Ojalá Dios quiera Más adelante El gobierno Busque unas técnicas Donde le dé apoyo Tanto al campesino Como al microempresario Porque pues Hacer empresa Es muy difícil Esta máquina La conseguí Yo Y Les mostré La máquina Donde nosotros En 10 o 15 minutos Empacamos Una botella De vino Ya esta máquina Como la ven Que no está terminada Pero en esta máquina Nosotros vamos a empacar 10 botellas de vino En un minuto Bueno amigos Televiente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben a través De nuestro canal En Youtube No hay disculpo Para perderse Estos modelos exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día o de la noche Y en cualquier parte De este planeta Motomar Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De Laboratorios Colbet Creando Bienestar Aquí yo les muestro Este pasaje Que decía De hecho La gente Dice que este Es un túnel Pero está En lo que es En la uva Donde Lo que nos da El vino Es la uva Entonces La gente Vive encantada De este túnel ¿Qué variedad De uva Tengo yo aquí? La variedad De uva Que tengo yo aquí Es la Redglot O sea La chilena Aquí vemos Aquí vemos Esta uva Si alcanzan a ver Esta uva Ya se está poniendo roja Este racimo Es verde Pero ya Está empezando A madurar Y en términos De dos meses Ya ustedes Vienen Aquí Y van a ver No una uva Una uva verde Sino que van a ver Es una uva Roja Roja Y con esta uva Es que nosotros La La Molemos Y vamos a sacar El vino Rosado Con esta Uva Entonces Esta uva Dura así Dos meses Le falta ya Para madurar Dentro de dos meses Se coge Se deja Mesa y medio Así Y con la hoja Y todo Y a los dos meses Y medio Ya Hay que cortar Ya estos sarmientos Hay que cortarlos Para que vuelva A brotar La uva O sea Hay que hacerle La poda Después de dos meses Y medio Desde dos meses Que termine de madurar Se deja Mesa y medio Descansando La mata Y a los Al mes y medio Ya vuelve Y se cortan Todos los sarmientos Queda pelada Totalmente pelada Y vuelve Otra vez El ciclo De volver A brotar Y ya Nuevamente A ver Uva Ustedes Me van a preguntar ¿Y cuánto duro Una mata De estas? Según el manejo Que usted le dé El tratamiento De la comida De una Abonada Bien Bien elegante De una poda Bien elegante Usted va a tener Una mata De estas Por el término Mínimo De 15 años Eso es La duración De una mata De uva De estas De la red Globe Estas bolsas Que nosotros Estamos utilizando Estas bolsas Es para Para Que el pájaro No se la coma Y la avispa Porque Lo más dañino Que hay ahora Es la avispa Y el pájaro O sea que La uva Siempre tiene Sus enemigos Aquí tenemos Este Parral Donde tenemos Ya otra variedad De uva Que es La uva Rivier Y esta La merlot También Entonces Tenemos la chardonnay Que son diferentes Uvas Que lo que es La chardonnay Y la merlot Son verdaderamente Las uvas Que Para el vino Lo que es La rivier Lo que es La 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 chilena Estas uvas Son las que se dan Aquí En el medio Pero Son uvas De mesa La diferencia Entre las dos Variedades de uva Tanto la chardonnay Y la merlot Con la Chilena Son Si hay Marca Diferencia Marca entre 8 O 15 días De una a la otra Mientras usted Cogió la merlot Y la chardonnay A los 15 días Se está cogiendo La La Reglot O sea La chilena Y la La rivier También madura Antes Que la Que la Reglot Los grados De la uva También Son diferentes La chardonnay Y Y la merlot Tienen unos 16 17 grados Brice Mientras que La La Reglot Son Máximo 15 grados Brice Y esto Influye mucho También La La Tierra Porque En la unión Nosotros sacamos La uva Con un 12 grados Brice Nosotros aquí Con un 14 Grado Brice Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Más carne Más joven Y de mayor calidad Con Blondia Tequitán De Criadero Vista Hermosa La pequeña producción De uva Es una alternativa Económica Para muchas regiones En el país Hemos visto uva En el Huila Hemos visto uva En los Santanderes Acá en el Valle Del Cauca Y por muchas otras regiones Donde Se tiene la experiencia Experiencia oral Ancestral De la producción De uva Y también Que le dan el valor Agregado En producir vinos El mercado De la uva A nivel nacional En fresco Está invadido Por el mercado Internacional Son muy pocos Los productores Exitosos Que logran llegar Con su uva A las grandes Centrales De abastos Del país Pero nos queda La alternativa De potencializar La producción Usando Las técnicas Ancestrales Los micro lotes Las pequeñas industrias Y los pequeños Nichos de mercado De un producto especial Como el que estamos Viendo el día de hoy Esta uva Que estamos viendo Nosotros aquí Es la cardinal Esta uva Se trajo De Italia En una beca Que ganó El hermano mío Y fue Y trajo Los injertos Pequeños Los trajo Para el final Yo los sembré Con mucho Con mucho cuidado Y todo Y entonces Me salió Esta uva La cardinal Pero esta Como decía ahora Esta madura Mucho antes Que la red glot Que la merlot Que la chardonnay Porque esta Le faltan Se ponen El mismo día Y resulta Que esta ya Está madura Ya esta Se puede comer Da una uva Muy deliciosa Lo que pasa Es que Es muy Muy delicada Para todo Si usted Se demora En coger Esta uva Se le Se le daña Muy rápido En cambio Muy diferente A la A la red glot Porque la red glot Madura Y después De que cumple El tiempo Que son cuatro meses Después de la poda Ya usted A los cuatro meses Va a tener Uva madura Y la puede coger Pero esta Da dos meses O sea Son dos meses Apenas Después de la poda A los dos meses Ya hay uva madura Y si no la coge En el tiempo preciso La uva Se le va a deteriorar Se va a dañar En cambio La red glot Si da tiempo Para cogerla Porque esa le da Ocho o quince días Máximo Para que usted Coja esta uva Eso Si hay diferencia De maduración Aquí tenemos La uva Merlot Como pueden ver Está más adelantada Que la red glot En la maduración Aquí En un mes Ya tenemos La merlot Lista Para Para estrujarla Para que nos dé Un buen vino Tinto Ese es El vino Que nosotros Sacamos De la merlot Es muy En el mundo Es muy conocido El vino De la merlot Ese sí Es más que todo Estos armientos Que tenemos aquí Estas matas Se trajo De Italia Y entonces Es muy dispendioso Muy Muy bonita La uva Y da un gran vino El vino Merlot Es excelente Nosotros aquí Tenemos una temperatura De De 25 28 30 grados Y es excelente La La temperatura Para cosechar Estas uvas Excelente Por eso Llamamos Y decimos Que es la eterna Primavera Y por eso Nosotros Esta uva La podemos cosechar 365 días Del año Porque es una Temperatura Muy especial En Estas uvas Estas que estamos Viendo aquí Tanto la Reglot Como la Italia Como la La Rivier Como la Moscatel Como La Merlot Y Chardonnay Son uvas Que necesitan Este tiempo Hablo De Cosechar Todo el año Porque esta Chardonnay Y la Merlot Y hay otras Variedades Donde se cosechan En los países Que yo ya les dije De estación Que apenas La cosechan Una sola vez Al año Nosotros Esta la podemos Cosechar Aquí Todos los días Del año Mejor apetito Condextromin RB12 Más producción Condextromin RB12 Mejor condición corporal Condextromin RB12 Y recuerde Si su vaca se enferma Trátela Y cúrela con herma Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación La Después Como les Venía contando yo De que Hay que Desde que empieza La uva En su brotación Y ya les dije yo A ustedes Que había que proteger La mata Contra el mildiu Contra el oirion Que son las enfermedades Más comunes Que tiene Aquí la uva Luego Las uvas Que no dejan crecer El racimo Que para poder Que crezca el racimo Hay que quitarle Que ya A veces Se apretan mucho Entonces uno Le saca esa uva O la uva mala La uva que está Ya muy Quedada Entonces Se le quita Eso Para eso Se emplea La mano De la mujer Aquí en la unión Y aquí Nosotros En este cultivo Traemos las mujeres Para que hagan Esa labor Que es muy importante Después de hacerle La labor Ya Lo que sigue Es la maduración Y para Para hacer la cosecha Y elaboración Del vino Nosotros De esta De esta uva La uva rivier La uva negra El vino tinto Nosotros podemos Consumir Este vino aquí Porque nosotros Producimos Este vino Es de De un Material Lo que le echamos Es natural Es un No No se le echan Químicos No se le echan Veneno Sino Únicamente Lo que es natural Entonces sale Un vino excelente Que nos va a servir A nosotros Para la salud Usted se toma Un vino Al almuerzo Porque se toma Un vino Tinto De donde O no Puede ser seco Puede ser semiseco O puede ser dulce Porque Este vino Le va a ayudar A la digestión Una copita De vino Se la toma Medio día Después de que almuerce O antes de que almuerce Y le va a hacer Una buena digestión Le va a hacer Provecho ¿Por qué? Porque Esto acaba Con el colesterol ¿Qué comida Será que nosotros No consumimos? Y resulta que Eso trae Aceite Trae grasa Entonces ¿Qué hace el vino? El vino Lo que hace Es eliminar Esa grasa Y nos va a mantener Bien De Toda esta Vaina de colesterol Triguisé heridos Todo eso Nos va a servir Antes de acostarse Usted se toma Una copa de vino Vinos Don José Onofre De Bolívar Valle Y les garantizo Que antes de acostarse Usted no le da Mucho sueño Usted se toma Una copa De este vino De este vino Tinto Y téngalo por seguro Que va a dormir Como un rey O como una reina Esas son las propiedades Del vino El vino Tinto Se lo vendo yo aquí En Bolívar Valle Vía panorama Bolívar Roldanillo Kilómetro 1.5 Averiguan Por José O. Benítez Y cualquiera Le dice Donde estamos Ubicados Los espero Para que ustedes Vengan a tomarse Un buen vino Tengo otra Especialidad El pescado El restaurante Vino Don José Y el restaurante El Refugio Y Onofre Tengo mi restaurante Donde usted viene Y se va a comer Un pescado Que es la tilapia roja De 500 a 650 gramos Una trucha Bien al ajillo Una trucha Al horno Y se Es 500 a 650 gramos Donde usted Donde usted Va a quedar Muy contenta O muy contento Tomándose este Comiéndose este Pescado Y tomándose Este gran vino Y les garantizo Que vienen Una vez Y siguen Viniendo Porque mi gran Cliente La que yo tengo Viene del valle Y De mucha parte De Colombia Yo tengo para Explicarles a ustedes Que yo les puedo Mandar el vino A cualquier parte De Colombia En este momento Yo no tengo Problema Enviar vino Para Armenia Para el Quindío ¿Por qué? Porque yo Ya tengo Permiso De rentas Departamentales Yo ya le puedo Mandar el vino Que se sea Allá Al sitio De El Quindío Porque ya Tenemos registro Sanitario En Risaralda Tenemos Tenemos Estampilla Lo mismo Antioquia Que Antioquia Tiene Tiene El registro De Departamental Yo puedo Venderles esto Pero como dicen O hay amigos Que me dicen Que si Les puedo enviar A otros departamentos Si usted me quiere Vender el vino Yo voy A su Departamento Le pido Permiso A rentas Departamentales Y le puedo Enviar el vino Que usted me pida Bueno amigos Estale bien Nos vemos el próximo Martes acá en el mundo Del campo El lunes es puente No tenemos programa La invitación En el campo es Si siente Los síntomas De una gripa fuerte No se automedique No se automedique Vaya A la entidad Sanitaria Más cercana Al hospital Al puesto de salud Al médico Del pueblo Donde le diagnostiquen O le traten Esos síntomas Entonces por favor No se automediquen Sigan trabajando En el campo Juiciositos Traten de salir Lo menos posible A las veredas A los centros Poblados A los corregimientos A las inspecciones A los municipios Quédense en su finca Trabajando juiciositos Y verá Que así ayudamos A no ser parte Del problema Si siente algún síntoma Vaya a la autoridad Sanitaria Al hospital Al centro de salud Al médico Donde le van a hacer Un examen exhaustivo Para confirmar o no Si tiene o no Tiene el problema Para no ser parte Del problema Siga en su finca Trabaje juicioso Que lo que necesita Ahora Colombia Es alimentos De excelente calidad Y para eso Estamos nosotros Las personas Que trabajamos En el mundo Del campo La cita entonces Es el martes Bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele Y RCN HD Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Acá en el mundo del campo